Esto es un edificio estrato 6 y esto un edificio estrato 1. ¿Qué es un estrato social? ¿Qué es un estrato social? Una escala a la desigualdad. Es una clasificación socioeconómica. Es una vestimenta. Clicificas a una persona cómo vive, cómo piensa. El rango de las... Cuellos. El estrato significa cómo está la sociedad en la que estamos. La palabra estrato realmente proviene de la India. Como ven, los estratos son muchas cosas en Colombia. Creado en 1985 para redistribuir el ingreso, el sistema de estratificación social quiso garantizar el acceso de todos los colombianos a los servicios básicos, agua, electricidad y gas. Con eso, el Estado dividió a la sociedad colombiana en 6 franjas para que los más ricos, 5 y 6, pagaran por los servicios de los más pobres, 1, 2 y 3. El estrato 4 sería el punto medio que ni da ni recibe y muestra los precios del mercado. En todas partes existen sistemas de clasificación socioeconómica que buscan que los ricos paguen por los servicios de los pobres. Pero en Colombia, esa clasificación no se da por criterios de ingresos o de renta, sino que se da por esto. El estado de la calle del frente, los materiales de construcción y el acceso a servicios públicos y de transporte. Y que lo hicieron con una buena intención. Él es Gerardo Ardila, un antropólogo urbano que ha estudiado los estratos casi toda su vida y con quien hice un recorrido por algunos barrios de Bogotá para entender el sistema. Esos sistemas cruzados, el que tiene más que pague más, el que tiene menos que el Estado lo ayude. El problema es, ya en la técnica específica, como se hizo, vincular los estratos con una zona específica. Entonces usted tira el lápiz y por donde pasa el lápiz, que además lo hace un funcionario en una oficina, determina quién queda en qué, quién queda en el estrato 1 o en el estrato 6. En principio todo sonaba muy progresista. Un sistema para luchar contra las inequidades en uno de los países más desiguales del mundo, donde no solamente hay una enorme brecha en el ingreso, sino también en el acceso a la propiedad y al mercado laboral. Pero con el tiempo los estratos pasaron a ser muchas cosas más. Para conseguir empleo, para tener acceso a la universidad, para el tratamiento que le dan a ustedes en las EPS, para la manera como a ustedes lo atienden en los hospitales. Por eso es que muchos colombianos ven los estratos como una forma de discriminación. La humillación más grande que nos hicieron a nosotros los colombianos. Una categoría que le ha dado la sociedad, el hombre, para dominar al hombre. Esto clasifica a la gente, a la gente, sin que la gente tenga cómo liberarse de eso. Y además establece esa otra cosa que me parece gravísima, que es la de darle un sentido de eternidad a la pobreza o a la riqueza. El sistema de estratos generó dos problemas. El primero es que las empresas, las universidades, la política social del Estado y el sistema en general lo empezaron a usar para clasificar a la gente. Pero el segundo, y quizá más grave, es que los colombianos empezaron a usarlo como una suerte de sistema de castas. En la parte técnica está en el recibo. En la parte social puede estar en la sangre y en el origen familiar, de donde vengas y todo eso. El sistema de estratos ayudó a que usted tenga una categoría oficial a la cual pertenece, que lo identifica con otros. Miren, por ejemplo, cómo se refiere la gente a una persona estrato 1. Que son gente muy honesta, muy confiable, de 1 a 3. Falta de estudio, de analfabetismo, tal vez de robo, de delincuencia. Que somos vistos como los extraños. Una persona estrato 3 es la que vive el día al día. ¿Y uno? Una persona que sobrevive. Y ahora miren cómo se refieren a la gente estrato 6. Una persona narcisista, racista. Para el colombiano los únicos que verdaderamente tienen derechos es la gente que tiene plata. No sé, derrochar dinero se podría decir de alguna manera. O humillar a los que no tienen. Estato 7 lo tienen todo. Entonces hay toda una estigmatización y toda una caricatura del otro, ¿no? Porque claro, durante la vida la gente puede cambiar de condición socioeconómica, sea porque se quebró o porque ascendió. Y también los barrios pueden cambiar, sus calles pueden mejorar y empeorar. Y sin embargo... Es que una persona de estrato 0, que logre, que trabaje, que la triunfe y se va a vivir al chico en estrato 6, llegó al estrato 6 en términos económicos. Pero difícilmente mucha gente de alrededor, sabiendo el origen, lo va a ver como estrato 6 socialmente. Entonces en una sociedad ya profundamente desigual, marcada por la desconfianza hacia el otro, los estratos generaron como una frontera que separa a los colombianos. Nosotros los de Estratos Bajo tenemos mucha humildad, nobleza en el corazón, que es lo que les falta especialmente a la gente que tiene mucha plata. Hay gente que no tiene nada y eso... Comen huevo y erutan pollo. Yo he escuchado el chiste de que existe gente con estrato 18, ¿qué significa esto? Bueno, yo ese estrato no lo conozco. No es con 18, pero lo he hecho 18 en golf. Gente, nos interesa mucho saber qué pensaron de este video y de este tema que, por supuesto, no es sencillo. Así que no dejen de escribir en los comentarios y suscríbanse a este canal.